Son muchas batallas, o sea yo creo que ya a este punto de la noche uno ya también pierde la concentración Es difícil apreciar la batalla como si fuese la primera, todos llevamos 4 horas así Toma, me da igual, esto va a ser la p*** Olvidad todo lo que acabo de decir, me da igual, me interesa mucho Yo tengo ganas A ver A ver si entre todos podemos entender a Sweet Pain He de decir que a Sweet Pain en persona yo no entendía nada de lo que decía En el micro se lo entiende mejor en casa, pero vamos a ver si se lo entiende Gracias Hostia Para mí no es nada lípido, pertenezco al olipo de los rappers olímpicos Así es como llego al jack, ellos van, ya no saben dónde dar este nivel Si soy petra, me al arcángel vuelve bajo piel, hago círculo limpiadas con coronas de laurel Coronas de laurel, lo siento mi hermano, si es que voy corriendo con la antorcha y después te gano La puedo levantar incluso teniéndola en mano, tus rapeadas son 100 metros porque siempre fue planos Así es que vengo para rapearte, domino el freestyle, domino el arte y esto es aparte Yo me siento como Tomás Gorsales, soy inmortal aunque sepa hacer mortales Como llego en estas tranzas, metí de Sweet Pain en rap, la pura alabanza Cuando hay gache dentro de mi tirolina, su cabeza con su greña me voy a decorar la lanza Yo, si lo parto está claro, ne parto en el beat con el rap dentro de los nares Esto no es solo limpiadas mis chavales, es el círculo de gratos, yo compito con jaguares Jajua eres compañero, yo no soy Usain ball, soy Usain bola de acero Así es que lo hago, lo siento no te sale, esto es hip hop prepararse pecados capitales Así es que ven y tú lo dijiste, dijiste que Gassi la repitió y después la repetiste Eso es un pecado por si tú no lo entendiste, el sweep de 10 años te miraría triste Este rap es caro que lo voy a matar, debí enseñar lo que es el nivel internacional No entiende pecados capitales, hip hop, el mercado del rap si lo decapito dentro de la La capital Este rap es un beca, yo lo sé, el rap de Echa y Manteca, que te crees Vaca para ahorcado desde el puto puente de Vallecas con un ave devorándole la piel Ahhhh Es que no tiene carco, yo quiero todo el mundo con las manos en alto Yo me siento como Kratos contra este bastardo Él quiere alabar a Dios, pero yo voy a matarlo Última Así es que lo hago, son pecados capitales Tengo rimas racionales y siempre es que me sale FMS de los pecados capitales Sería no tener a Nitro en las internacionales Ojo, eh, muy bien Empiezan fuerte con la temática, eh, muy bien Hay que nombrar y mencionar el tamaño de los huevos de Sweet Pain para participar en este evento Con la gorra de Monster, siendo que en el evento detrás pone Red Bull Es increíble A ver si Monster salva las batallas y de paso me manda unas latas En 3, 2, 1 Yo no sé ni qué le pasa, siempre muevo la masa Mi freestyle le arrasa y no voy a hablar de raza Solamente este pasa, pero aquí fracasa Porque mi freestyle una con otra siempre la enlaza Hermano, yo he estado en Madrid A diferencia tuya también en plaza Cuando subo al escenario hago que esta gente se olvide que están en tu casa Yo solo lo rapeo y siempre que lo hago lo sigues de corazón Porque mierda pusieron doble tempo sabiendo como mierda hablaste weón No tiene idea, así que quiere hacer en Sweet Pain un doble tempo Es como tu clasificación a la internacional porque yo no lo entiendo A ver qué mierda querés que te diga Te voy a dar paliza por si no se te olvida Lo siento Sweet Pain, viniste a ser un suicida Lo siento, voy a hacer que como Jesucristo ahora te pongan en las cruces Cómo tienes que ser de acomodado para creer que el dolor es algo dulce Es que no lo puedo entender Tomo el micrófono y lo vas a ver De acomodado Esta mierda lo vas a saber Oye mi hermano no puede rapear Para que sepas vengo de la yeca Nadie te respeta, raperos libreta Estoy lleno de letras como tu chaqueta Sigue, sigue Si quieres de la última la clavo Venía yo, te tengo que enseñar, te tengo que educar Quédate callado Hijo de puta, no tiene nada de estilo Por eso parece que solo quiere rimar siendo métrico Pero acabo de decirse que se calla y se cayó Perrito doméstico ¡Vamos! He quedado otra más compañero No, qué mal ha quedado Llegué cuántos años en el formato y la cagaste de nuevo Lo que escucharon del menor Él estaba metriqueando El Sweet Pain solo rellena y rellena y rellena Hasta que se le ocurra algo ¡Cambio! Y rellena pa' que se le ocurra algo Hay de los venidos que se empieza Si le meto sobre esta que está claro Que en este año lo desbaco Yo soy el que mete la ilusión España sigue manteniéndose de la entrada que vendo Tú lo entiendes, yo lo entiendo No tengo el anillo, pero soy el puto campeón del pueblo Esto es lo que pasa Que le meto sobre el track No se le ha entendido nada Esa de respuesta, este paquete que se espera Voy a salir dentro de este track Y me van a mirar brillar Ya se ve a Sweet Pain con los ojos de bandera Dice que se olviden de cuál es su casa Su casa tiene nuestra esencia noventera Y después de la salpicaera de tu sangre Se va a ver roja ante la glock de nuestra bandera ¡Aaah! Suficiente Eso es lo que tiene dentro de la cima Soy el ojo de la bandera de España Con mi sangre Le brillo como el sol de la Argentina ¡Aaah! Eso es lo que tiene Que no puede ver el texto Puta que le voy a contar Ahora soy un rato De este sistema solar No puede mirarme fijamente Sin terminar de llorar Sigue Pero no entiendo nada Me la meto entera papi Todas son respuestas Quisiste venir a España Para hacer un tú muy bien Te toca con Sweet Pain Y te la llevas puesta Eso es lo que pasa Cuando el ejemplo del rapper Nunca puede superar a la propuesta Me crié con mena cacir Dentro de la esencia De la noventera de la liga Está en la nuestra Última Sigue Eso es lo que tiene nena Tú como coño Vas a venir a España A competir Con ese nivel de del disco En el skill del Sema Lo vuelvo a repetir Yo emite el ascenso Con el cacir Y también con mena Y ninguno puede alcanzar El nivel de tridente Que nosotros sacamos En esta escena Es que ya Después de cuatro horas Viendo batallas Escucharon un doble tempo Es difícil ¿Quién le ha puesto Un doble tempo a Sweet Pain? ¿Quién ha decidido eso? Sangre, pura sangre Es el último minuto De este round Pura sangre Quiero que Madrid Levante la mano Porque esto es único Lo que se viene es histórico Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Te lo parto en el tránsito Este rapero de mierda No puede cogerme De gano en el ámbito Le voy a pegar un palizón Genito se pega tanto tiempo Llorando Que en sus ojeras Ya parece que tienen Hasta riego automático Es lo que tiene Lo tengo del rap Y lo va a tener Sweet No puede ver como Pongo en Sweet Este estilo que se parte en el beat Yo sé que en esta mierda Tú no puedes coger este rap Y rapearte así Lo malo es que mi clase de rap No cobran mucho más De lo que tú puedes hacer aquí Es lo que tiene Que pueden hacer Quiere coger este estado Que pille en el tijo Y en su barrigué Es lo que tiene Que no puede hacer Este texto de tel Después de mi voz Dentro de tu confianza Se marcan mis traumas Dentro de tu piel Al niño lo tengo dorcado Estaba diciendo Cómo me lo ponen Hasta lo tengo ya dignificado Ves esos ojos Es el ojo Del niño desmarginado Y yo los ojos En los dios Del que hace del diablo abogado Hasta se corta Si no pullas al compás Yo voy a enseñarte Cómo se hace En clases de estilo y detrás Ahora cuando responda Mi hermanito la puede inventar No puede responder al arte Que tiene sus penes El trance Demasiado trascendental Última Dámelo toda ¿Entiendes de qué va? Enseño las quedas Te voy a pasar con la escoba Este rapero de mierda No puede coger el nivel Que le lleva Porque me lo voy a tirar A la tela La luna está llena Y ya tengo mi loba ¡Cambio! Luego de cero Si lo acelero Quieres tirar este fe Yo te voy a enseñar Cómo hacerlo Mi compañero Quieres decirme Que es de la calle Quieres decirme Que te voy a entero Pero lo que estás haciendo Lo hacían hace muchos años En Chile primero No puedo que te diga Hermano yo soy un saltero Tú quieres acelerarlo Yo soy nitro Imagínate cómo acelero Te muestro de cero Domingo este juego Mira como pana Yo tengo más huevo Como tú quieres criticarte Yo vengo del país Más rapero Mi locos Esto me sale perfecto Y así manifiesto Esta es la diferencia Porque yo me entiendo Tienes que vocalizar Sabías Se trata de esto ¿Veis cómo no estoy loca? ¿Veis cómo no estoy loca? Como Chojin lo dijo Vocaliza Porque tu gente Se caga de la risa Y ni siquiera ellos Entienden lo que improvisa ¿Veis cómo no estoy loca? No lo viste No es bueno Solamente si es inentendible Que simple es hacerse el complejo Y que complejo es entregarlo todo Para que entienda el simple Tú lo puedes ver Ahora pusiste cara Y que no acabas de entender Yo sé que no lo entiendes En esta competencia Niño Son más de 10 años De diferencia ¡Wooow! 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 Alejandro que no presto atención a Sweet Pain Si me he dejado los sesos Mira mira Puedes volver a ver el vídeo Y ver qué cara pongo Porque estoy super concentrada Estoy poniendo todo el poder que tengo Si no lo digo solo yo Bueno ¡Wooow! Dale ¡Wooow! 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 Hermano A mí me gusta venir hasta acá Tú lo dijiste Disfruto sus batallas Al final me gusta como rapean Creo que han logrado grandes hazañas Pero tú criticabas a Gassir y a forces de aquí de España Y al final Sweet Pain terminó siendo de la misma caraña ¡No! De la misma caraña no es verdad no es lo que hay Así que no te cuentes esas historias compay Hablas del nivel de tu país eso es lo que hay El campeón de tu país aquí no come del freestyle ¡Wooow! No como del freestyle me dice ¿Por qué criticas? Y todas las veces que he venido que a España me invitan A ti en Colombia no te invitan En Chile no te invitan En Perú no te invitan Y no es porque no te quieren Es que no te necesitan Eso es lo que tienes un nivel no lo frecuenta Me hablan de la invitación como si hubieran una renta Yo sigo en España sabes lo que te argumentas Y hasta que no viniste aquí no te tomaron en cuenta Pero si yo no vine aquí a tu liga Pero si quieres el otro año puedo venir enseguida ¿Te molesta que yo haya salido de mi país El otro año en España para romperte el culo a ti? Que me gana el nitro ¿Qué decís? Departo sobre el micro soy la ciclogénesis En este rapero no es lo típico A mi en tu país me reconoce como un mito terrorífico El país que me dice a esa estupidez Pregunté por el sweet pain ni me dijeron Y es que no es Lo siento mi hermano a mí que me vas a decir Yo le he dado batalla a los mejores de tu país Durando batalla a lo mejor de tu país Batalla, vaya talla alta, batalla de estar aquí Mi estilo son los mayas, te disfrazan el delit Yo soy Sayan Chupa pa' que escupan ante ti ¿Por qué jugas tanto? ¿Acaso no alcanzan tus rimas? ¿Acaso te falta nivel y es que te falta disciplina? Yo me he enfrentado a Chuty y a Gassir en la tarima Dándole cara con los que tú te cagas encima Dice que me fue de disciplina Yo lo parto sobre el chico en el compastic de aquí a China No le pueden ver lo parto dentro de mi cima Sus temas mentales en mi imagen de retina En mi imagen de retina, en mi imagen de retina Yo ahora voy a dejar a tu imagen de retina Lo siento, yo estoy ahora tranquilo Le saco la pupila, siempre fue mi pupilo No dejas mi imagen de retina Yo te follo de venida, ya igualmente sentida Deja que te diga que se diga Te pilla sobre la boca y deja el eje de la liga El eje de la liga Pero acaso se le olvida que este mierda es un suicida Porque ahora ya lo olvida Lo siento, me dice que deja la luz prendida O sea que con un dedo acabo con su vida Última El pavo que acaba con mi vida Le enseño de tira Tengo la tribu de la olfamida Este pavo a mi no me gana en la vida Que me tira, no lo hace ni en realidad alternativa Bro Que batallón chicos, que batallón Mira, ahora, ahora digo A mi me ha gustado más nitro Bueno, ya pues es anuncio, pues hablo yo A mi me ha gustado más nitro Venid a por mi Los que creáis que estoy loca Porque no entiendo a Sweet Pain Venid a por mi A mi ya me da igual todo Creo que el problema de esta batalla Ha sido que le han puesto un doble tempo a Sweet Pain Cuando Sweet Pain ha tenido bases que no eran doble tempo Se le entendía súper bien Claro, también poner esta batalla a la penúltima Que llevamos 4 horas viendo batallas Y tenemos la cabeza como un soufflé Pues ponerla a la primera o la segunda Que estamos más... Para mi es de nitro No tengo miedo a la muerte Que venga por mi quien quiera Tengo puños y un cinturón para todos Para rearle a quien venga por mi Somos 1800 personas en Youtube ¿Estáis locos? Os amo, os amo, os amo Y en Twitch también por supuesto O sea, esto no se queda corto Es que para mi es una locura que haya tanta gente en Youtube Os amo a todos por igual Bueno, a loquillo un poco más Ahora que diga nitro A mi derecha Sweet Pain Señoras y señores Antes de cualquier veredicto No hay mejor cosa para un artista Cuando empieza esto pregunta Kevin ¿Cómo te pareció esta batalla? Gracias Le han puesto desfasez de lo que le tiene Gracias Señoras y señores Y el que va A la internacional directamente A la cuenta de 10 10 Tengo miedo 9 8 10 3 5 4 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 12 11 12 14 15 15 15 16 15 16 18 20 20 20 21 fuerte. ¡Que no pongáis cochinadas!